Marco, esta mirada que toma finalmente el Presidente de la República sobre los organismos de cooperación internacional latinoamericana, ¿qué te parece? Sí, es bien interesante porque de alguna manera toma posición respecto de lo que es la relación de Chile con América Latina, ¿no? Recordemos que durante el gobierno de Sebastián Piñera esa relación hacia la región fue más bien fría, ¿no? Y se esperaba, ¿no es cierto?, que la llegada del Presidente Boric podía significar un cambio. Lo estamos observando justamente retirarse de este foro de ProSur y volver a fortalecer las otras instancias de cooperación, como son las que se mencionaba, por ejemplo, la alianza del Pacífico, van justamente en la dirección de mejorar y fortalecer esas relaciones a nivel regional. Había siempre una inquietud incógnita respecto de si el Presidente Gabriel Boric iba a ser un Presidente volcado hacia las relaciones exteriores, ¿no? O más bien iba a asumir una posición más enfocada en los temas internos. Sobre todo porque él no tenía, ¿no es cierto?, la ambición quizás de ser un líder a nivel de la región, ¿no? A pesar de que está llevando adelante un proyecto de una nueva izquierda, ¿no?, sobre la cual hay muchas expectativas. Pero pareciera así que no era un tema que le pareciera tan relevante al Presidente las relaciones multilaterales, ¿no? Las relaciones bilaterales evidentemente son importantes, pero las relaciones multilaterales uno pensaba que a lo mejor no iba a tener posiciones. Lo que ha dicho ahora es reafirmar una vocación latinoamericanista importante, ¿no?, que se había perdido en los últimos años. Y creo que de alguna manera ahora el Presidente Boric intenta recuperarla. ¿Desde la perspectiva de Mariano Fernández? Mira, yo tengo opiniones bastante claras sobre estos temas. Me parece muy bien que se haya salido el gobierno de ProSur. ¿Por qué? Porque fue, mire, fue uno de los puntos culminantes de los fracasos internacionales del Presidente Piñera. Que lideró la conferencia sobre el medio ambiente y no la firmó. Que lideró Chile la de migraciones y no la firmó. Que fueron a Cúcuta, a una cosa estrafalaria, con un retroceso muy grande. Que se armó este grupo de Lima y el ProSur de manera muy ideológica. Yo creo que eso está muy bien. En las otras cosas, aquí voy a traer una opinión que tengo una convicción muy fuerte. En América Latina no habrá integración latinoamericana mientras no haya voluntad de interdependencia. Si no hay interdependencia, no hay integración. O sea, si no estamos dispuestos a ceder favorablemente para uno y que este sea favorablemente para mí, no vamos a lograr nada. Da lo mismo el título y la cantidad de países embarcados en la organización. El continente es un cementerio de organizaciones. Un cementerio. Si tú miras, en Latinoamérica no tiene que ser lo de la Unión Europea. Pero si uno mira la Unión Europea, ¿qué es lo que es la Unión Europea? Un conjunto de interdependencia. Que se inició con el carbón y el acero en los años 56 países. Se firmó el Tratado de Roma. Hoy día son 28 países. Y tratan de ingresar otros. ¿Por qué? Porque independientemente de los éxitos económicos que pueda haber, entras tú al nódulo principal de la democracia en el mundo. Y esto pasa a ser una cosa muy fuerte, que tiene además sus derivadas hacia lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. De tal manera que trabajar con Mercosur, trabajar con CELAC, trabajar con la Alianza del Pacífico, yo encuentro que es positivo. Pero, o uno introduce, y puede ser bilateralmente, porque si mañana, a propósito, lo que hemos discutido, Chile con Argentina firman un acuerdo de cooperación judicial y policial para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, etc. Y se aplica de manera muy directa, bueno, estamos creando cosas. Si mañana Bolivia acepta o cumple la bolsa de que tengamos un corredor bioceánico de Brasil, esos son interdependencias. Y eso permite integración. Mientras esto no existe, va a ser nada más que buena voluntad, palabras. Y algunas organizaciones que funcionaron en su momento, como el Pacto Andino, como UNASUR, UNASUR bajo presidencia chilena, funcionó muy bien. Después aparecen estos arrogancias nacionalistas y populistas y las destruyen. Gustavo, finalmente, ¿ya no nos está escuchando, Gustavo? Bueno, quería despedir a Gustavo Manem, que está allá en Buenos Aires. También a Marco Moreno, que nos ha acompañado, analista político, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Se queda con nosotros Mariano Fernández para el próximo tema. Así que, Marco, muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Buenas noches. Gustavo.